¡Esto es bebé! ¡Esto es bebé! ¡No sabe la vida! No le moleste, no le moleste, déjalo que coma. Déjalo que coma, déjalo que coma. ¡Esto tomó a su tetita! No le toque, no le toque. ¿Se vaya a pasear? Está comiendo la bebé alpaca. ¡Esto tomó a su tetita! ¡Su tetita está tomando! ¡No, sí, es algodón! ¡A ver, toca! ¡Es algodón! ¡Es algodón! ¡A ver, toca, Lucy! ¡Esto no patea! ¡No, eso no patea!